Siempre que realizo algún platillo, entrego lo mejor de mí. En Universidad Salazar he aprendido a trabajar en equipo. Mis maestros me han ayudado a desarrollar mis habilidades y ha aumentado mi creatividad. Los laboratorios con los que cuenta la universidad me han ayudado para desarrollarme y formarme como profesionista y líder. Me siento preparada para enfrentarme al mundo laboral. Sé que mi educación es de excelencia y lo voy a demostrar. ¡Lánzate el éxito en Universidad Salazar! ¡Suscríbete al canal!